Hola, hace muchísimo tiempo que no te miraba por aquí, ¿cómo has estado? Espera, tienes una manchita en tu cara, por favor déjame quitártelo No, 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 no No, 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 no No se quita Creo que la vamos a tener que hacer un poquito más fuerte No se quita No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Esperen me voy a poner un poquito de labial las lapien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!